Tu me llaman, no te rizas Tu me llaman, no te rizas Tu me llaman, no te rizas Ese mírza es el humo El leao y no te rizas Hacerme un caso longa en los penas de un edificio Disfruto mi beneficio Cinco estrellas del hotel Tanto culo de mi ser Que ya yo no sé con cuál Es la que quiero coger Yo solo quiero chingar No busco que me sean fiel Quiero a ti que mañana me llamo tu lo de ayer Cinco estrellas del hotel Tanto culo de mi ser Que ya yo no sé con cuál Es la que quiero coger Yo solo quiero chingar No busco que me sean fiel Quiero a ti que mañana me llamo tu lo de ayer Yeah, Five Star, Trial Ellos son bultos como Kipling Mañana me iba a olvidar, le dije Pero es que eso está apretado como una virgin Le gusta mi flow, canguero, tu paz Como a mí subo un perfil Siempre tengo la 45 Y cabrón, si yo fuera tú no me pego Que estamos fue en vez Y el K se parece un mormo Movemos más H que las bolsas de Hermes Están manchao como Mele Cuando te nos paremo al lao va a correrla Más que el muñeco de Temple Que este se vino La new La new Pero tengo un draco que lo baila como Moose Ese culoto le dan cinco estrellas los review Y yo se lo estoy dando a ella en su cama Yo soy el king Como en you y yo les bailí Habla de millón no de mil Si no diga don't fuck with me Ya dijo fuck me Que la grabara como Ray J.A. King Como en la 69 y la 96 Dándole placa como Camille Mío Gansel Cinco estrellas en el hotel Igual que los culos en mi cel Ya no sé ni con cuál Es la que quiero coger Solo te quiero chingar No busco que me seas fiel Quiero darte y que mañana Olvidemos todo lo de ayer La Lo chingo todos los días, pero casi La cama parece un ojo así Fumar y rápido, yo sé classic El chisme en el que sé, eso es fácil ¿Qué tú quieres, honey? Tengo el panel, money Tengo un palafone Que lo que no me llamaba me quieren Llámalo y yo pichando a un bloody No me salgo en el que yo ni te conozco Si eres el monstruo Recuerdo los nombres de la baby Pero tengo que ir a la boca a su rostro Y le da con pensarlo como solo Cuando están con otro Y yo sé de aquí llegando a decir A la loca le gustan los locos Le gustan los llumes de locos Digo debajo de los fachos de foco Otro piso de estrella del hotel Tanto culo de mi ser Que ya yo no sé con cuál Es la que quiero coger Yo solo quiero chingarlo Busco que me sejen fiel Quiero a ti que mañana Olvidemos todo lo de ayer Cinco estrellas en el hotel Igual que los culos en mi ser Ya no sé ni con cuál Es la que quiero coger Solo te quiero chingar No busco que me seas fiel Quiero a ti que mañana No olvidemos todo lo de ayer No olvidemos todo lo de ayer El mejor de lo de ayer Anya bella Me estás haciendo caso No me pidas No me pidas Jun 정도 Me pidas Gracias por ver el video.